Hola, 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 bienvenidos todos ustedes una vez más a este subespacio de miradas de fe agradecidos por la sintonía a ustedes que son la materia prima de este programa que sin ustedes lamentablemente no hubiera producción, no hubiera espacio, ¿verdad? Porque ustedes son los que oran por nosotros y están ahí a la espera semana tras semana de que esto se dé, este espacio maravilloso que el Señor ha querido que estemos encontrándonos semanalmente con todos ustedes, de inmediato a saludar a nuestro reverendo padre Alexander y mi compañera Evelyn Bernal y ustedes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, ¿y ustedes? En Algarabía todavía porque ya salimos de telemaratón, pero ahora viene el post telemaratón, así es que agradecida también, y de hecho sea de paso, a todos ustedes que pudieron aportar, dar ese granito de arena, colaborar, yo que fui testigo el año pasado, pues en este también, de todo el amor que el Señor refleja a través de ese desprendimiento que todos ustedes han tenido con nosotros, gracias, porque sin ese voluntariado, este espacio, este canal no tuviera sentido, ¿verdad? No pudiéramos mantenerlo, así es que de verdad, agradecida, agradecida totalmente de todos ustedes. Así es, así, le agradecemos una vez más a ustedes por estar en su casa, por recibirnos, al Señor las gracias, y también de igual manera a todo aquel que se desprendió, a todo aquel que dio un granito de arena para que la evangelización siga, aquí en este canal católico, canal 41, es tu canal, gracias por desprenderte, gracias por pasar, gracias porque tus ahorros ha querido que siga para la obra del Señor, Dios te multiplique en abundancia, en salud y prosperidad para ti y los tuyos. Muy bien, entonces también además de agradecer por todos aquellos que colaboraron con el telemaratón, agradecer a todas las personas que nos siguen a través de estos medios católicos, también allá en Atlanta, a las personas que nos siguen también a través de las redes sociales, y todos aquellos que oran por nosotros y nos mantienen siempre al tanto de los acontecimientos de las parroquias, que también nos dicen, tal parroquia, esta, la otra, un saludo padre, bueno, un saludo a todas las parroquias, a todos los hermanos que nos siguen, y sobre todo a los de la parroquia. No lo digas, no me caliento. Bueno, Santa Lucía Mártir, no se caliente. Pero es que no me puedo quedar sin mencionar a Santa Lucía Mártir, que es mi parroquia, señor. Ay, ay, ay. Además de la demás parroquia. Rosana, escucha, Rosana, ¿cómo es? De la demás parroquia también, donde yo he sido parro, con un saludo grande, muy fraterno a todos los hermanos que nos siguen a través de estos medios de comunicación. Bueno, señores, aquí han seguido los saluditos, padre. Ya son personalizados los tuyos. Sí, seguimos en el interior, seguimos en Constanza. Aquí hay unos homólogos de ustedes, sacerdotes igual, que dicen que el programa es muy edificante. De hecho, tengo el compromiso de enviar el link para que ellos puedan seguir distribuyendo en las diferentes parroquias y comunidades que ellos así pertenecen. Bueno, un saludo muy especial, primeramente, a mi hermano Isidro Concepción Sánchez, que es el vocero que tenemos allá, la gloria sea de Dios, allá en Constanza. A él, de igual manera, le saludamos. También vamos a saludar a Isidro Bautista, que es el párroco de la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, que está en el centro de Constanza. De igual manera, saludamos al reverendo padre José Luis Reyes, que también está trabajando a favor de recatar más alma para el Señor desde esa provincia. También Antonio Brito, sacerdote también, de igual manera. Un fuerte abrazo de todo el equipo de Miradas de Fe y de toda la programación y el equipo director de aquí del canal. Y, cómo no, también a Pedro Bautista, que es con quien realmente trabaja de mano derecha, a nuestro hermano Isidro Concepción. A ustedes, muchísimas gracias. Dios le bendiga por ese hermoso ministerio desde el sacerdocio. Aquí también cuenten con nosotros, también de igual manera, para seguir distribuyendo la palabra de Dios. Gracias por mantener la sintonía y gracias por también ser portavoces de lo que cada una de las programaciones de aquí, para también distribuirla ya en su pueblo. Así que, muchísimas gracias y siempre por estar. Así es, también agradecemos a aquellos que nos siguen a través de la programación de Inmaculada TV, con Henry y Odalis en la cabeza. Dios les bendiga grandemente. Pues, hoy vamos a hacer el resumen de la semana pasada. Estuvimos hablando de los misterios dolorosos. Y hoy vamos a detallar lo que es los misterios luminosos. Así que ustedes, a tomar apuntes de estos temas que vamos a desarrollar en el día de hoy. Pero antes, como siempre, el Padre nos tiene acostumbrado a hacer una oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque una vez más nos permites el programa. Te pedimos que seas tú que nos ilumines. Que con esta reflexión de los misterios luminosos, podamos también nosotros ser iluminados por ti. Que seamos también luz para otros. Te pedimos, Señor, que nos concesas la gracia de entrar cada día en esta obra de la evangelización, a tiempo, a destiempo, con un espíritu alegre. Que podamos ser realmente testigos de tu Hijo Jesucristo. Así sea el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Entonces, seguimos con el Santo Rosario. En el programa pasado, como decía Jackie anteriormente, hemos contemplado los misterios dolorosos. Y toda esta gama de misterios que contemplamos, están todos centrados en una cosa, en la redención de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tuvo Cristo que sufrir tanto? ¿Por qué tantos acontecimientos adversos? Un hombre bueno, un hombre santo, inocente. ¿Por qué Él asumió sobre sí el pecado del pueblo? Ya en otras ocasiones he dicho que se cumple la profecía de Isaías. Él cargó sobre sí con nuestros crímenes y por sus llagas hemos sido curados. Como un dolor, como un varón de dolores, acostumbrado al sufrimiento, como uno ante el cual se vuelve el rostro. Uno abrió la boca, como un cordero llevado al matadero. ¿Y todo esto por qué? Por amor. Por amor. Porque es tan grande el amor de Dios que dice San Juan, que envió a su Hijo al mundo para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces es importante que al contemplar estos misterios podamos también nosotros reflexionar en nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo pagamos a ese precio tan alto que Cristo pagó por nosotros? ¿Cómo correspondemos nosotros a este amor? ¿Estamos dispuestos nosotros también a llevar la cruz? ¿Estamos dispuestos a entrar en estos padecimientos por amor a Cristo y por amor a los demás? ¿O somos de aquellos que rechazan la cruz que al primer sufrimiento soltamos la toalla? Decíamos también que la Virgen María participa de estos dolores, de estos sufrimientos. Dice el anciano Simeón, a ti una espada de traspasar al alma. Ella tuvo que vivir todo esto, por eso asociamos los sufrimientos de Cristo también a los sufrimientos de María. Ella, la madre, la inmaculada, la sierva del Señor, que supo también guardar las cosas en su corazón. Que no se resistió al mal y que también la podemos llamar corredentora, porque ella ha sido una parte clave para esta historia de la salvación. Que tú y yo también, por intercesión de la Virgen María, podamos abrazar la cruz. Que tú y yo también podamos llevar el sufrimiento de Cristo en nuestros cuerpos, como dice San Pablo, completo en mi cuerpo lo que faltó a la pasión de Cristo. Alguno dirá, pero caramba, ¿cómo le faltó a la pasión de Cristo? O sea, ¿querías que fuera más fuerte? Lo que pasa es que si Cristo pagó por nuestros pecados, por nuestros crímenes, realmente era una cosa que no podemos ni siquiera dimensionar. Los pecados del violador, los pecados del ladrón, los pecados del que comete adulterio, los pecados del que miente, los pecados del que asesina, los pecados de aquellos que levantan falso testimonio. Imagínense ustedes, si solamente por cometer homicidio una persona puede durar 30 años en la cárcel, imagínense los homicidios del mundo entero, los pasados y los venideros, los abortos, cuántos niños asesinados, cuánta gente inocente, cuánta gente que pierde la vida, incluso hasta por un celular. ¿Cuántos sicariatos, padre? ¿Cuántos sicariatos? Pues por todo eso, Cristo pagó. Por todo eso. Por eso, por un inocente, cualquiera puede dar la vida, pero por un asesino, por un desgraciado, ¿quién está dispuesto a dar la vida? Cristo Jesús. Y por eso también nosotros debemos tener esta experiencia de pasar también sufrimientos por amor a otros, de cargar con la cruz para poder aliviar, no solamente lo nuestro, sino también a otros, como aquel sirineo, Simón, que ayuda a Cristo a llevar la cruz, que también Cristo sea nuestro sirineo, que nos ayude a cargar la cruz. Él dice, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo les daré descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Pero así también nosotros podemos aligerar la carga de otros. Por eso, tiende tu mano al hermano necesitado, al pobre, al abatido, al enfermo, aquel que se siente despreciado y abandonado por la sociedad, para que tú también puedas experimentar el gozo, la alegría que ha sentido Cristo, con sufrimientos, con dolores, pero también con la alegría de contribuir a la salvación del todo el género humano. Él es la causa de nuestra salvación. Por eso hoy nosotros también nos alegramos en este momento. ¿Por qué? Porque Dios nos ha regalado esta oración tan bella, la oración del Santo Rosario, que unidos a la Virgen, también contemplamos, meditamos y nos hacemos partícipes de Cristo, con su pasión, muerte y resurrección. Así es. También recuerda al Padre lo que decíamos sobre la espina, esa espina que estaba, estaba, estrapasaba así con dolor la cabeza de Jesús, de verdad que hay que realmente reflexionar y no hacerle rezo solo por hacerle no, reflexionar y pensar en uno, qué vida de cristiano estamos viviendo. Dicho sea de paso, Padre, también, por ejemplo, cuando uno está en sufrimiento de alguna enfermedad, un dolor inaguantable, ofrecerlo, ofrecerlo a causa de otras personas que están pasando quizás con un dolor mayor, ofrecer nuestro, y de una forma u otra nos solidarizamos con esa otra persona. Muchas veces estás sin conocerla, pero ofrecer... O por la conversión de una persona también. Exactamente. Que ese motivo de ese sufrimiento en ese momento sea un motivo valioso, o sea, puedas apreciar ese dolor, no rechazar ese dolor, sino apreciándolo, ofreciéndoselo a otras personas que quizás no tienen una persona a su lado, que se preocupen por ello, quien lo visite en las cárceles, quien lo visite en los hospitales, cuantas inocentes también, presos, condenados, lamentablemente, que no tienen, mira ahora mismo, hace unos días atrás, unas semanas atrás, un caso de una señora que se vio literal que no fue ella que llevó esa maleta de droga, sin embargo le pusieron el tique a esa persona. Usted se imagina que uno de nosotros viajando no pase esa situación. Dios que nos libre. Es una gran injusticia. Es muy doloroso. Hay que tomar carta en el asunto porque debe ser muy perturbante y doloroso e impotente lo que se siente el estar acusado inocentemente, como el caso de esa señora que tiene incluso una enfermedad terminal y fue realmente a, iba allá afuera, al extranjero, a someterse a esta cirugía. Bueno, son muchas cosas, señores, que impactan y dejan a uno sin palabras, pero lamentablemente el tiempo se va rapidísimo y ya tenemos un corte en ese momento. Ustedes no se muevan. Pasamos a una pausa. Gracias por estar con nosotros. Ya en este segundo bloque vamos a hablar sobre el misterio luminoso que se reza, Padre, los días jueves. Así es. Decíamos que estos misterios luminosos fueron introducidos por el Papa Juan Pablo II. Recuerden que la oración del Santo Rosario viene como origen de los 150 salmos que se rezaban anteriormente en la liturgia de las horas que rezaban generalmente los monjes. Todavía existe la liturgia de las horas en la iglesia. Y que muchos, como no sabían leer, entonces comenzaron a hacer la oración del Padre Nuestro, las aves marías, y después ya se formó el Santo Rosario. Entonces, eso daba 150, porque recuerden que teníamos tres tipos de misterios. Sin embargo, ahora son añadidos estos otros misterios de la luz, que son cinco misterios más. O sea, que en total serían 20 los misterios del Santo Rosario. Entonces, el día jueves, que es un día que la iglesia dedica sobre todo a la Eucaristía. A la adoración. La Eucaristía que fue instituida un día jueves, al igual que el orden sacerdotal. Recuerden el jueves santo de cada año, recordamos esta institución de la Eucaristía y del orden sacerdotal. Entonces, el Papa ha querido también que estos misterios de la luz sean contemplados los días jueves. Y el primer misterio luminoso que contemplamos es el bautismo de Nuestro Señor Jesucristo en el Jordán. Fíjense ustedes que yo me imagino, me pongo en el lugar del Papa Juan Pablo II, que era tan asiduo a la oración del Rosario. De hecho, él tenía una relación muy cercana a la Virgen María. Su lema era Totus Tu, todo tuyo. Él entregaba toda su vida, todo su ser, a la Virgen María. Y él siempre dijo que la Virgen María siempre la acompañó a lo largo de su vida y su ministerio. Entonces, en el primer misterio aparece Jesús, que es bautizado por Juan en el Jordán. Lo primero es que Cristo dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no te camine en las tinieblas, sino te tendrá la luz de la vida. Él es la luz. Pero en un momento, él dirá de Juan que Juan es como la lámpara. Ustedes que salieron a ver en un momento preguntan. O sea, un hombre vestido fastuosamente. No, no, no. Juan era un hombre que dice que se vestía de piel de camello. Se alimentaba de miel silvestre, de saltamontes. Y Juan era un signo para el pueblo. Quiere decir que en medio de las tinieblas del pecado, en medio de las tinieblas del error, aparece una luz. Una luz que es esta lámpara de Juan el Bautista. Él es la voz, Cristo es la palabra. Entonces salieron a divertirse un poquito, a recrearse con esta lámpara, con esta voz del desierto. Y en un momento dirá, les aseguro que no hay ninguno nacido de mujer mayor que Juan el Bautista. Pero el menor en el reino de los cielos es más grande que Juan, dirá también Jesús. Y que dicho sea de paso, padre, eran primo hermano. Eran primo hermano. Entonces, Juan el Bautista, cuando ve que Cristo se acerca a él, él dice, oye, soy yo el que tengo que ser bautizado por ti. O sea, ¿cómo es posible que yo siendo el siervo voy a bautizar al maestro? Yo siendo simplemente un instrumento, un pobre hombre, voy a bautizar a aquel que es el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado que todos hemos esperado. Y entonces dice que Jesucristo, dice, no, no, conviene que cumplamos lo que se ha puesto ahora como justicia, lo que Dios ha determinado. Y cuando Jesús es bautizado por Juan en el Jordán, dice que se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Y la voz del padre que dice, este es mi hijo, el amado, el predilecto. Entonces, ¿qué pasa en este sentido? ¿Por qué hablamos aquí de que es un misterio de la luz? ¿Qué es lo que ilumina? Justamente la iluminación es que aparece Dios revelándose como trino. El padre, que es el que habla, la voz que se escucha. El Espíritu Santo que desciende en forma de paloma. Y el hijo que sale de las aguas del Jordán. Entonces, es una iluminación también para nosotros saber que este Dios, a quien adoran los hebreos, como el único Dios, el único Señor. Claro, nosotros también decimos, es el único. Pero sabemos también que, además de ser uno, son tres personas distintas, aunque una sola divinidad. Entonces, ¿Cristo viene al mundo para qué? También para iluminarnos. Él comienza su vida pública justamente después del bautismo. Y en este bautismo también debemos vernos nosotros. ¿A qué nosotros vamos al bautismo? Recuerden que la palabra bautismo viene de sumergir. Eso significa, el bautizar es sumergir. Entonces, te sacan de las aguas. Es como cuando la mujer, que tiene al niño en el vientre, el niño está en una bolsa de agua, el líquido amniótico. Y cuando el niño sale, ¿cómo se dice generalmente? La mujer dio a luz. Porque este niño vio la luz, la luz exterior, porque estaba adentro en el vientre materno. Y así también, Cristo, cuando sale de las aguas, nos ilumina. Y nosotros, los bautizados, somos iluminados por Cristo. Salir de las aguas es dejar el hombre viejo, el hombre de la carne, del pecado, y que surja el hombre del espíritu. Y tomar en cuenta, Padre, que también saber que el momento de recibir el bautismo es el momento donde iniciamos este caminar detrás de Jesús. Claro, de hecho, a los bautizados se les llamaba los iluminados. Recuerden que cuando nos bautizan, nos entregan una vela encendida. Exactamente. Entonces, esta vela es una cosa muy interesante, que se está perdiendo la costumbre. Ya ni se prende a veces. Exacto. Pero, en el bautismo, generalmente se prende, pero en el momento de la muerte. Fíjate que esta luz se te entrega en el bautismo como el nacimiento, la vida del espíritu. Sí. Y en el momento de morir también estaba la encendida, que fue el que te acompañó a lo largo de toda tu vida. Y es como ahora te entrego ya a las manos de Dios. De hecho, generalmente, en los campos y la gente más antigua, cuando una persona estaba agonizando, le prendían una luz. Sí. Y en el velorio, cuando se hacía el funeral, siempre estaba encendida una luz. De hecho, cuando se hace la misa de cuerpo presente, las exequias, tú vas a las parroquias, que llevan el cadáver del difunto, y se coloca el sirio pascual encendido. Sí. Así como un día se te entregó la luz, si son los niños se le entrega a los padres y padrinos, si son adultos se le entrega directamente, y se recibe esta luz. Menos los hermanos separados. No, ellos no. Entonces, se dice que esta luz, que es signo de Cristo resucitado, te acompaña a lo largo de tu vida. Y ustedes, padres y padrinos, apoyen, ayuden para que esta luz no se apague. Mire, padre. Es la luz de la fe. Y es muy triste, es muy triste. Yo he sido testigo de eso. Personas que yo sé que han vivido su fe católica, fallece, quizá esa persona o un familiar, y viene un tercero, y dice, no, no, no. Y le hace todo lo contrario a lo que es la fe católica. Entonces, yo me extraño. Entonces, ¿qué yo digo como madre? Bueno, es que yo como madre, yo tengo que darle el seguimiento a mi hija con ese bautismo que recibió. En la formación de los demás sacramentos y eso, y que se permanezca. Porque si yo soy católica, auténtica, porque pertenezco a mi iglesia y que estoy activa en mi iglesia, entonces se supone que mi familia eso lo sabe. Entonces, tú no puedes permitir, porque eso pasa, eso pasa ya aquí, que siendo tú católica, fallece y termina los familiares haciéndote un culto. Siempre aparece algún familiar que... Hay que respetar la religión del difundado. Cuando la persona está moribunda, que está en una situación ya de desesperación muchas veces, y entonces llevan a alguien, mira, para que ya se convirtió, no, ya no hay que hacerle misa, porque él se convirtió en los pocos días que le quedaban. Muchas veces he escuchado como una burla, que eso no es que Dios le saca de pena y lo lleva a descansar, que eso no es así. Que si tú no lo hiciste en vida, y en cierto modo, tú tienes que tener una conversión, tienes que tener un arrepentimiento, estamos de acuerdo. Pero hay cosas que no se saben manejar. Y yo soy, como católica, defiendo mi fe, y yo digo, y lo digo, mucho cuidado, incluso yo tengo canciones. Y yo, el día que fallezca, si fallezco primero que usted, le digo a mi sobrina y algo, esa es la canción que me tienen que poner. Porque yo soy católica hasta la hora de mi muerte, porque es que tenemos que defender la fe, tenemos que defender nuestra fe católica. Y que ese momento, justamente, es importantísimo para evangelizar. Claro. Esos momentos son momentos claves para uno aprovechar. Hay mucha gente que quizás no tiene la fe adulta, o que va a misa de vez en cuando, o que simplemente no está practicando la fe. Y en un momento como este, uno aprovecha para evangelizar también. Padre, y en este misterio del bautizo, nos remonta también, fue el segundo encuentro con Juan, porque el primero es en la misma anunciación de María, cuando ella se traslada, donde su prima Santa Isabel, donde el niño salta de gozo. O sea, mira qué relación nos lleva, esa situación, a remontarnos en la anunciación del ángel con la Virgen, y que ella se desplaza hacia la Virgen, hacia la Santa Suprima, Santa Isabel. Sí, que de hecho Juan dirá de Jesús, es ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, y en un momento mandará a sus discípulos. Eres tú el que ha de venir y tenemos que esperar a otro. Porque estaban esperando ese acontecimiento del Mesías, que iba a acabar esa idea un poco política, con el yugo que tenían los romanos. Y sin embargo, Cristo viene para anunciar otro tipo de liberación, que es la liberación más bien espiritual, que te lleva también a las otras liberaciones. Porque ya no hay faraón que te sostenga, aunque te quieran aplastar, tú vives en la libertad que te da justamente la fe. Entonces, recordar el bautismo del Señor, asociarlo con el bautismo nuestro también, y qué hemos hecho con esa luz que hemos recibido. Pero, ¿estamos siendo luz o estamos siendo tinieblos? Exactamente. Y si no tienen luz, es otra cosa. Estamos en República Dominicana. Es un llamado a que te bautices, si aún todavía no tienen tu bautismo. Claro que sí, que lo importante también es que tú seas luz donde quiera que vaya de la palabra de Dios. Ustedes no se muevan, que inmediatamente retornamos. Gracias, una vez más con ustedes aquí. Gracias por la fidelidad de su atención. Continuamos hablando sobre el misterio Luminosos. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito del misterio, padre, de la boda de Cana. Exacto. Dice el Evangelio que fue invitado a una boda que había en Cana de Galilea, la madre de Jesús. Jesús estaba allí, también estaban los discípulos que siempre seguían a Jesús. Y en una boda, generalmente, a diferencia de como acostumbramos ahora en el pueblo hebreo, una boda no era una cosa de un día, eran varios días que se hacían las fiestas. Y en esa boda, por eso se habla de que había seis tinajas de unos 600 litros que se utilizaban para las purificaciones de los judíos y que Cristo cambió el agua. Había gente ahí, padre, 600 litros, seis. Había mucha gente y eran muchos días. Eran muchos días. Eran muchos días, entonces, no, pero ya se habían gastado el que tenían. O sea, se supone que ya tenían un par de días en eso. No había para nada que hacer ahí. La situación económica ahora no permite. Solo dos, tres horas, padre, ya. Era bebé. Ustedes me ponen en lo que yo noto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se contempla este misterio dentro de los misterios de la luz? Porque es el primer milagro que hará Jesucristo. Sí, que está preparado, según él. Y que esto hará que se acreciente la fe de los discípulos en él. Y que esa parte, perdón, trae mucha confusión a veces porque dice que él obedeció, ¿verdad? Pero él le hizo madre, espérate, tú sabes. Pero él terminó haciendo el milagro. Exactamente. Mostró su obediencia. Teológicamente eso tiene una razón. ¿Por qué? Porque Jesús tiene una misión. Y la misión de Jesús, él sabía más o menos lo que tenía que hacer, cada momento, cada acontecimiento. Entonces, recuerden que él primero tiene una vida que se llama la vida oculta. Y después, alrededor de los 30 años, es donde él comienza ya a hacer una vida pública con los milagros. Llama a los apóstoles, comienza a predicar y demás. Entonces, en un momento como que no era el tiempo todavía de comenzar a hacer milagros. Sin embargo, él atiende la petición de su madre. Que la madre se preocupa porque el vino en las Sagradas Escrituras hace referencia a la alegría, a la fiesta, a la libertad. Por eso, cuando los judíos celebran la cena pascual y hablan de libertad, tapan el pan ácimo que les recuerda a la esclavitud de Egipto. Cuando hablan de Egipto, entonces tapan la copa de vino y descubren el pan, que es el pan de la amargura, del sufrimiento. Entonces, el vino era signo de esto, de la alegría, de la fiesta. Por eso, cuando dice, no tienen vino, eso significa que, oye, se le va a terminar la fiesta. O sea, esto va a terminar mal. Imagínate, todo el mundo está contento, la boda, los novios, de repente, mira, se acabó el vino. ¿Qué vamos a hacer ahora? Un plantón a la gente, qué desagradable. Sería bastante frustrante para una persona que le suceda algo así en su fiesta. Entonces, la madre, sabiendo que Cristo puede hacerlo, se le acerca y le dice. Ella no le dice, hijo, mira, convierte el agua en vino. No, no. Simplemente le dice, no tienen vino. O sea, tú sabes lo que tienes que hacer. Ella sabía lo que Cristo tenía que hacer. Y él que le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. ¿Cuál hora? La hora de dar el vino bueno, el verdadero, el que realmente él traía para el mundo, que era aquel vino de su propia sangre. Por eso, en la última cena, que lo veremos más adelante también, él toma el cáliz, dice, la sangre de la alianza nueva y eterna. Y ese vino, esa sangre, ese vino nuevo, lo derramará cuando una lanza traspasa su costado en la cruz. Ya veíamos cómo en el Getsemaní sudaba gotas de sangre, luego fue flagelado, maltratado, y luego ya, estando muerto, pues derrama la sangre de su corazón cuando fue atravesado por la lanza. Pero fíjese, Padre, perdona que le interrumpa. Este misterio, en ese momento, también me transporta a cuando él era niño, que se perdió y lo encontraron en el templo, que tampoco estaba preparado. O sea, ellos lo buscaron en todo sitio, menos en el templo, porque no imaginaban... Pensaban que él estaba con algún familiar en la caravana, es lo que se pensaba. Sin embargo, él empezó ya a... En el templo se quedó, dice que los maestros lo escuchaban asombrados. No, y que él como que le recordó a sus padres, recuerden, cuál es la misión que tengo, porque se preocupa, ¿no es acaso? Acaso no sabían que debía estar yo en la casa de mi padre. Exacto, ahí entonces él estaba como muy atento que él tenía que estar en la casa, ¿me entiendes? Pero no se sentía preparado en las bodas de Caná. Entonces, las bodas de Caná fue como decir, la madre lo empujó a hacer el milagro. Recuerden, ella en ningún momento le dijo, tienes que convertir el agua en vino. Le dijo, haz lo que tienes que hacer. Es como cuando una mamá te mire y te sugestiona, ya uno sabe lo que tiene que hacer. Exacto, no tienen vino, ya de ahí para allá tú eres quien sabe. Y entonces él, para aquellos que dicen que, como quien dice, le echó un boche, porque es lo que tengo yo cuando tengo mujer, sin embargo, él, a la petición de la madre, accede y transforma el agua en vino. Entonces dice que ese fue el milagro por el cual Cristo se dio ya como a conocer, como el Mesías, la autorrevelación de Jesucristo, así se le llama, autorrevelación de Jesucristo en las bodas de Caná de Galilea. Entonces allí ya se ilumina la mente, lo que están allí de los discípulos, realmente este es el Mesías, el esperado, y esa fe se afianza mucho más en Jesucristo. Entonces recuerden que siempre la madre estará ahí. Cuando tú estés, que parece que se te acabó el vino, que tu matrimonio ya está insípido, tiraste la toalla, esta enfermedad, este sufrimiento, este hijo, esta hija, esta situación económica, recuerda, la madre está ahí y le dice al Señor, no tienen vino, no tienen alegría, se le acaba la fiesta, y ella intercede por cada uno de sus hijos. Y Cristo escucha a su madre. No es que él está obligado, pero qué hijo, no se le mueve el corazón cuando a una madre le pide algo. Entonces Cristo estaba muy unido a su madre también. Por eso de ahí, Padre, perdona que la interrumpa de nuevo, por eso se dice que ella es la primera intercesora. Exactamente. La primera misionera. Exacto. Y recuerden, él estuvo ahí en Caná de Galilea, su madre hace esta petición, y después su madre estará también al pie de la cruz, donde verá realmente este vino nuevo, esta sangre del costado abierto de Cristo que se derrama por cada uno de nosotros. Y que si nos ponemos a analizar, Jackie, también, la madre, su papel, ella con sus virtudes, ese silencio que lo guardaba en su corazón, cómo pudo ella también formar su hijo, es decir, sin obligarlo. Eso es un mensaje para nosotras las madres, especialmente las solteras. ¿Por qué? Porque mira de qué manera ella estuvo ahí acompañando a su hijo, haciéndole saber a él que él no está solo, que él está ahí, incluso hasta el momento, de él fallecer. Él se mantuvo a pie de la cruz, ahí sufriendo y llevando todo ahí en su corazón. Es viendo la obediencia también de parte de él, porque él va a poder decir no y quedarse así, espérate. Y sin embargo, él se dio a lo que él sabía que podía hacer y que su madre le estaba pidiendo un favor. Esa es la intercesión que tú y yo pedimos en el rezo del rosario. Así que cuando hay dificultad, ahí tenemos a la madre. Ella intercede ante su hijo de Jesús. Porque por esa hermosa intercesión, no me cansaré de decirlo, hoy yo puedo ser madre porque no había posibilidad humana. Y yo pedí esa intercesión de la Virgen y se lo depositó como rosa en manos de nuestro Señor Jesucristo hasta que llegó ese milagro que hoy es mi hija. Y bueno, aclarar que ese milagro llegó a través de ella, pero no fue ella que lo hizo. No, claro. Si no fue el Señor que ahí es que muchos hermanos separados se confunden y dicen que nosotros pedimos el milagro a ella, que ella no tiene poder. Ella tiene poder para interceder ante su hijo Jesús y ante su esposo Dios. Por eso siempre se habla de la intercesión. Es que Dios utiliza, señores, para aquellos que dicen que ni lo santo, ni la Virgen, ni lo sangre, ni nada, Dios puede hacerlo todo por sí mismo. Claro que lo puede hacer por sí. Pero a él le da la gana de hacerlo de otra manera. Porque si no fuera así, entonces, ¿para qué Dios envió apóstoles, envió profetas, utilizó una forma de una paloma, utilizó? Porque él quiere hacerlo así. Entonces, si él quiere hacer un favor a una persona a través de otra persona, ¿por qué no lo puede hacer? ¿Quién puede olvidarle decirle no, tú no lo puedes hacer? De ahí, ora por mí, ora por esta cadena de oraciones. Exactamente. Si vemos, por ejemplo, la Sagrada Escritura, hasta en el Apocalipsis aparecen los ángeles que él envía a ciertas misiones, pero él pudo haberlo hecho él. Y sin embargo, envía a los ángeles. Vemos en el libro de Tobías también cómo manda un ángel que le acompañe. Y toda la vida de los fieles se ve siempre acompañada de los ángeles, de los santos, ellos también interceden por nosotros, porque son aquellos que nos ayudan. No estamos solos en este mundo. Es que Dios fue el líder de los líderes. Él tenía como delegar. Exactamente. Él podía hacerlo él, pero... Dios delega, aunque él lo puede hacer todo por él, delega. Eso es. De ahí, Padre, también, que es el tercer misterio, es el anuncio del reino de los cielos, donde manda a sanar, a curar. Exactamente. Jesús, en su vida pública, comienza anunciando el reino. Porque, ¿cuál es la misión principal? Sanar enfermo, dar de comer a la gente, ¿no? La misión principal es llevar a la gente al reino de los cielos. Así es. Pero eso lo vamos a tocar más adelante, después de la pausa. Sí, nos debemos a una breve pausa. Ustedes continúen con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. En esta oportunidad vamos a dialogar, señores. Ya estamos en el cuarto bloque. Vamos a dialogar ahora sobre el anuncio del reino de Dios, Padre. Yo decía antes de irnos a la pausa, que la misión de Jesucristo justamente consiste en el reino de los cielos. Él no vino aquí a sanar gente y alimentar a los que estaban hambrientos. Esa fue parte, digamos. Pero la misión principal es llevarnos a nosotros al reino. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde o harina su vida? Dice el mismo Cristo. Entonces lo principal es eso. Un anuncio del reino de los cielos y una llamada a la conversión. Porque tú no puedes entrar en el reino sin conversión. Sin conversión. Entonces, al igual que Juan el Bautista, que llama a una conversión, así Cristo sigue llamando a la gente a convertirse para que puedan entrar realmente en este proceso, en esta transformación para tener vida eterna. Por eso los cristianos sabemos que nuestro reino no es de aquí. Y tenemos puesta nuestra cabeza, nuestro corazón en los bienes del cielo. Aunque los pies lo tenemos bien puestos sobre la tierra. Pero sabemos que nuestro norte es justamente el reino de los cielos. Nos ha prometido un cielo nuevo y una tierra nueva. De hecho, dirá el libro Apocalipsis que no hay necesidad ni de sol ni de luna. Porque Dios la iluminará. Y nuestra lámpara es el cordero. Entonces, Él sigue iluminando nuestras vidas. ¿Y cómo se ilumina nuestras vidas? Justamente, el que está en pecado necesita una iluminación. Cuando alguien te llama a la conversión, es justamente para iluminar tus tinieblas. Y salgas de las tinieblas a la luz. De la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad. Y en eso consiste justamente este relato que hacemos siempre cuando rezamos este misterio. Recuerda, Cristo anuncia la conversión y el reino. Pero tú tienes que incluirte ahí. De qué cosas tienes que convertirte y hacia dónde se dirige tu vida. ¿Cuál es tu fin? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu tesoro? Así es. Qué padre. Me trae mucho una palabrita que se usa bastante. Por ejemplo, no, porque esa música es del mundo. Y esto es del mundo. Y yo, ¿será que estás separado? Pero no, hay una separación espiritual entre lo que seguimos a Cristo y queremos tener un cambio. No es que tú te apartes del mundo porque es donde vivimos, pero no a nivel secular. Exacto, porque es que la palabra mundo hay que ver a qué la referimos. Cuando se habla a nivel de conversión, se habla de lo mundano. Exacto. Significa a esas apetencias de la carne, significa el pecado, a esa forma de vivir fuera de los preceptos de Dios. Pero dirá el mismo Cristo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Pero estamos en el mundo, o sea, tenemos que vivir en el mundo. No podemos vivir en una burbuja. Sí, padre, pero he escuchado, hay muchos errores realmente. ¿Es pecado, siendo yo cristiana, escuchar un merengue, vamos a poner? ¿Es pecado? No es pecado, porque tiene que ser pecado. Es pecado, igualmente, escuchar cualquier otra música, claro, que no te lleve a nada de porno y nada de cosas que tengan doble sentido. Lo que sería pecado oír ese mismo merengue es que tenga palabras obscenas y tú la practicas. Consuma esa sola música. Eso que tú estás consumiendo, tienes que ver cuál es el contenido y a qué fin te lleva. O sea, un merengue, es muy bonito el merengue, pero a mí me encanta el merengue. O te induce la droga. O sea, pero quizá también bailando ese merengue, yo me paso y al final ya estoy cayendo en pecado también. O sea, todo tiene, señores, un límite y no podemos ser tan moralistas de que si no es una canción cristiana no la puedo escuchar. Padre, mire, yo he visto exceso. No, 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 yo ahí no puedo estar. Pero, mi amor, eso es un compartir familiar. Donde están tus padres, están tus abuelos, donde están tus hijos. No, no, mira la música. Pero, ¿qué? ¿Eso es un merengue típico de tu país? Yo he tenido que aclarar eso. Yo no puedo estar ahí porque yo voy a la iglesia, yo visito la iglesia. Pero, Dios mío, entonces tú no puedes compartir, tú no puedes escuchar ese merengue, porque yo hasta lo bailo, porque a mí me encanta. Es muchas veces el moralismo, de eso que Jesucristo acusa a los fariseos, por eso los acusan. Como me duele, Padre, por ejemplo, que hay músicos cristianos que no te acompañan si tú eres católica, porque es otra doctrina. Pero aunque se les sirva al mismo Dios, porque tú lo que vas a hacer es un instrumento, o sea, en la música. Pero ellos entienden que están pecando con eso. Pero continuamos con la transfiguración. Exactamente, porque no nos va a dar tiempo. No nos va a dar tiempo. Porque no nos va a dar tiempo. Entonces, el cuarto misterio que contemplamos de la luz es la transfiguración del Señor. Recuerden que yo tocaba hace un momento, decía que Cristo se fue con Pedro, Santiago y Juan al monte Tabor y allí se transfiguró. Y dice que sus vestidos se volvieron relucientes, blancos como la luz, y quedó como envuelto en una nube luminosa y se aparecieron Moisés y Elías con él. ¿Quiénes son Moisés y Elías? Moisés y Elías representan la ley y los profetas. ¿Por quién somos iluminados nosotros? Justamente, Dios nos ha dado la ley, que es la lámpara que durante tanto tiempo acompañó al pueblo de Israel y que después también pasó a nosotros. Si sigues de estos preceptos, estos mandatos que hoy te doy, dice el Señor, entonces tendrás vida. Es ese camino, esta iluminación que nos da el Señor, como la lámpara que nos guió la ley. Pero también tenemos a los profetas, aquellos que también iluminan al pueblo. Me viene a la cabeza así rápidamente la historia de David, como David fue iluminado por el profeta Natán. Y Natán le hizo ver a David que estaba en un pecado muy serio, muy grave. Y David justamente se convierte al escuchar al profeta Natán. Y tantos otros profetas, Elías, por ejemplo, que esta idolatría que había en el pueblo con los profetas de Baal, dice que los mandó a eliminar a todos justamente para sacar al pueblo del error, para que pueda permanecer firme en la fe en el único Dios. Y así todos los profetas, el tiempo del exilio, como el Señor también a través de los profetas iluminó a su pueblo y les devolvió nuevamente la esperanza y volvieron a su tierra. Y fue, digamos, la forma como Dios estuvo llevando su rebaño durante tanto tiempo. Hasta que después, se dice que ya el último de los profetas fue Juan Bautista, que es como el último eslabón entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Entonces, a través de la transfiguración, Cristo se revela. Por eso dice que cuando se llevó luego al Monte de los Olivos, a estos tres, ya estos tres habían tenido la experiencia de la transfiguración. Le dieron transfigurado, vieron la gloria de Dios, y ahora le dieron a Cristo como estaba en su aspecto humano, que estaba ya prácticamente deshecho, atormentado, agobiado y todo sudoroso de sangre. Entonces, contemplaron la gloria de Dios para que no se escandalizaran después, aunque igual después le dejan solo. Entonces, también tú y yo estamos llamados a transfigurarnos, a cambiar las obras de las tinieblas por las obras de la luz. Un día tú recibiste una ropa blanca el día del bautismo, y se te decía, consérvala sin mancha hasta la vida eterna, pero por los pecados que cometemos, vamos manchando esta vestidura. Y el Señor nos invita a que, a través del sacramento, de la reconciliación, a entrar en este proceso de conversión, confesar nuestros pecados, un arrepentimiento que sea de verdad sincero, y comenzar a tener una vida nueva. Esa transfiguración significa cambio de figura. Yo antes era de una forma, ahora soy de otra. Una verdadera conversión, realmente, y saber que somos una luz encendida, y que en cualquier momento podemos apagarnos. Es bueno vivir organizado para esa hora, en ese momento, y que no nos pase quizá que esa lámpara, quizá no tenga el aceite, que necesitamos tener para poder heredar la vida eterna. Y pedir también la presencia del Espíritu Santo, porque a veces desconocemos de algunos pecados que se han olvidado, y que no permiten tener esa gracia. Y decirle al Espíritu Santo que nos ayude a que ese pecado se revele, y poder nosotros desahogarlo, o decirlo delante de un confesionario. También tenemos, Padre, ya por último, la institución de la Eucaristía. Entonces, así como Cristo nos ilumina con su palabra, decíamos, estaba con Cristo en la transfiguración, Moisés y Elías, dice la misma Biblia, lámpara, es tu palabra para mis pasos, Señor, luce en mi sendero. Ahora también el Señor nos regala la Eucaristía. ¿Y qué es la Eucaristía? La Eucaristía es la acción de gracias. Es Cristo que en el sacramento se dona por nosotros. Señores, cada vez que celebramos la Eucaristía, la Santa Misa, se actualiza el misterio pascual. Este misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. ¿Y quién más que el mismo Cristo puede darnos luz en medio de nuestras tinieblas? ¿Cuántas veces quizá vas a la Eucaristía agobiado, con una perturbación, vas con muchos problemas, y con una palabra, con escuchar los cantos, con recibir la comunión. Escuchando el mismo Evangelio. Escuchando el Evangelio. Tantas veces Dios te ilumina. Y te hace ver que no estás solo. Y te hace ver también que Él te alimenta. Y para que tú puedas seguir en este caminar y recobrar la fuerza, como hizo con el profeta Elías cuando huía y se iba al monte. Así también con la Eucaristía nos alimenta, nos ilumina, nos transforma. Ojalá que realmente nosotros nos dejemos transformar por Él y que Él sea realmente la lámpara que ilumine nuestros pasos por el camino de la paz. Vamos rapidito porque ya se acaba el día. Ojalá que todos podamos diariamente tener esa gracia de poder comulgar para poder soportar con otro tesón los combates que tenemos día a día. Así es que gracias de verdad por estar con nosotros hasta el final. Continúen ustedes con nuestra programación. Padre, una bendición. Antes de la bendición, una sola cosa. Recuerden que en la Eucaristía está presente el mismo Cristo. Y la custodia generalmente tiene la forma de un sol. O sea, cuando se sienta así como en tiniebla, estás mal, ve y contempla a Cristo en la custodia y Él te iluminará. Así es. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hasta el próximo programa. Dios le bendiga. Dios le bendiga.